Salieron de madrugada Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que deba de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando nos sacamos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al barco de vez en cuando A visitar las tres tumbas B primo O en varios bosques уры y tres caballos Espere lo que Es sagen ElAB El barco de vez en cuando Me Tu casa Cuida el